Mira, vamos a jugar a Sardinilla Bien, bueno, 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 bueno Mira el pajarillo Bueno, pues vamos ya Presione cualquier botón, vamos, omitimos Omitimos Continuar partida Volvemos a Partida con mi gamer chiquitito Team BB, minigamer En los tiempos de Neo habrá Las partes que se hubieran solas Eso es Bueno, pues nos quedamos Estamos ayer En unas pocas de misiones Yo buscando misiones en Belén y creo que están básicamente todas hechas, ¿sabes? Así que vamos a avanzar Bueno, podéis ver todas las partidas en YouTube Y ya está Neo Las damas del bosque Oh, qué bonito el Batman Bueno, pues Estamos aquí Y vamos a ir a buscar las damas del bosque Que de nuevo llevo Media barra de vida Vamos a ver Se ha caído el té Se ha caído el té, Neo Cógelo No vamos a llamar a Sardinilla ahora Y voy con la armadura He hecho una mierda Normal Y... Paula hay que levantarla Eso Uff Vale, pues ahí están Esos son los... Esos no son las damas del... Estos son sus normales de esto Joder, con lo incómodo que tiene que ser Y se ha enterado Au Bueno, pues las damas tienen que estar por aquí El bicho ese, sí Esencia acuática Objeto mágico Felicia El que el... No sé La... Algún amuleto Sabia Sabia Ah, saliva Bueno, pues Es una reliquia, dice Voy a coger Ya lo venderé Porque si no es un objeto mágico Lo vendemos Bueno, pues Esto está aquí Y volvemos otra vez A la vida Limitada Bueno Aquí tiene que estar lo que sea Fíjate Una pisada Esta pisada ¿De quién eres? ¿Del niño ese, tío? Hombre Buenos días Paula Paula Bueno, por lo que sea Está aquí Yo no he pasado por aquí, es verdad Bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién lo ha secuestrado? ¿Quién ha sido, no? Eh... Bueno, pues Vamos a hacer aquí Más para acá Vamos a ver Aquí no hay huellas Deben de... Ah, vale Mira Están aquí Mira Sentimos la huella Estamos cerca ya Las damas del bosque Tengo que deducir que son más de una Y llevo la barra de vida Bueno, como es mi costumbre He hecho una mierda Continuamos Continuamos A ver Mira Mira el coche Mira el coche Mira el coche Mira el coche Sardinilla Está durmiendo Sardinilla está pastando Sardinilla está ahí Acostad ¿Qué quiere que te lo haga? Venga Preparados Listos ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Qué guay! Vaya, no le ha gustado Seguimos por aquí Seguimos por aquí ¡Uuuh! Las huellas se meten aquí Llama a Johnny Johnny Algo me da que De ahí no va a salir De ahí no va a salir Hostia y eso Joder con Johnny Se parece a Mowgli pero Yo que sé Yo que sé Un Mowgli Eso es un Mowgli mezclado con este Vamos No ¿Qué es Johnny? Tell me everything From the start Where did you see her? What was she doing? It's important To Greg No ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué le haces? ¿En qué? ¿En qué? Bueno, pues es que me va a llevar a mí a un tema. ¡Criaños! Joni, no sean mamón, ¿eh? Vale, porque se va a esperar a que me cargue yo a todos los mamonets. Vale, me has pillado por detrás, ¿sabes, cabrón? Yo te le he hecho una baña, de la araña, no sé si lo sabe. Quédate cerca de mí. Ahí está. Joni, ¿por qué no me llevo a un fit donde haya algo que meterme en la boca yo? Que tengo un hambre, tengo una buena vida que... Veo la cara que tiene Joni. Mira, bueno, la nena, eso es una fusión entre E.T. y Mowgli. Algo... ¡Joder! Se ha quedado el cabrón. Mira que la nena, eso es feo, ¿eh? No. 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 No.